políticos de la oposición y del ala de los radicales señalados como los evistas de afectar el futuro del país. La Cámara de Senadores en la sesión de este jueves volvió a excluir la aprobación de los tres contratos petroleros pese a las exhortaciones de las autoridades del Poder Ejecutivo. La senadora potosina Ana María Castillo lamentó que la oposición y los evistas se hayan unido para bloquear la aprobación de los tres proyectos de ley. Son contratos que van a beneficiar y este contrato del proyecto de ley beneficiaba de manera directa Santa Cruz, Cochabamba, Tarija. Son millones y millones que están en juego y que pueden beneficiar a todo el país y lamentablemente a ellos no les interesa eso, les interesa simplemente dilatar, perjudicar. ¿A costa de qué? ¿A costa del sufrimiento del pueblo? ¿A costa del país? Entonces no es correcto. La senadora de Comunidad Ciudadana Cecilia Requena no precisa qué artículos cuestiona de los contratos petroleros y se limita a rechazar el tema. Yo tengo preocupaciones ambientales que no están en los artículos, son las cosas que no se dicen, son las cosas de contexto, más bien las que se han observado. Los tres contratos representan inversiones por más de 500 millones de dólares en proyectos localizados en los departamentos de Choquizaca, Tarija y Santa Cruz. El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, advirtió que si los contratos citados no se aprueban, el país se debilitará económicamente porque no tendrá ingresos por la producción de gas. Pero los contratos petroleros en la Cámara de Senadores no son los únicos proyectos.